Deja que me vaya por siempre con el viento Deja que me espante el soplo en la canción Dulce marchar el fuego en tu corazón El pulso en mi palma ya tiene su propio amor Muero yo al chocar, hoy quien se levanta Planta placenta en puñal, puñal Muero yo ya quien les toca Yo te lo canto Ay, calla todo en coma Quien le cae su puñal Penitencia en la paciencia Se levanta el vendaval Muero yo ya quien les toca Cae, cae, cae en coma Muero yo al chocar, hoy quien se levanta Planta tu placenta en puñal, puñal Muero yo ya quien les toca Deja que me vaya por siempre con el viento Deja que me espante el soplo en la canción Dulce marchar el fuego en tu corazón El pulso en mi palma ya tiene su propio voz El pulso en mi palma ya tiene su propio voz Deja que me vaya por siempre con el viento Deja que me espante el soplo en la canción Dulce marchar el fuego en tu corazón El pulso en mi palma ya tiene su propio voz El pulso en mi palma ya tiene su propio voz El pulso en mi palma ya tiene su propio voz